Ladies and gentlemen, bienvenidos a el show número 98 de Soberanos. Hoy vamos a hablar de las señales que da la gente y que no vemos. Esa gente que cuando la conocemos nos dice, nos dice cómo es su carácter, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, cómo son en realidad y que de repente, pues no nos gusta, pero no hacemos caso. ¿Por qué no hacemos caso? ¿Por qué no tomamos en cuenta esas advertencias, esas banderitas, esas señales que de repente la gente damos porque todos lo hacemos? Y bueno, pues ya estamos listos, ya estamos en vivo y en directo y disfrutando de esta mañana deliciosa. Así que, pues bueno, gracias y saludos a toda la gente. Este, bienvenidos y vamos, vamos, vamos al circo, a Tiderman. No, no es cierto. Oye, me acuerdo de esa canción que era un, era el jingle de ese circo, ¿no? De, vamos, vamos, vamos al circo, a Tiderman. Tidermanos, antes, ya no, ya no, Paul, mi querido Paul, bienvenido. Ya no son lo mismo, ¿no? Hay muchas cosas que han cambiado, de eso hablaremos en otro capítulo. Pero, ya, es más, me estaba yo acordando y me estoy acordando en este preciso instante, miren, voy a anotar aquí en mi, en mi hojita de, 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 de temas, ¿no? De, de, de las cosas que han cambiado y aparte, estaba viendo de trabajos, trabajos, que ya, no rayo ya esta cosa. Ah, aquí tengo otra. Sí, esta estaba bien bonita. Ah, aquí está ya. Trabajos que ya no existen, ¿eh? Pero de eso hablaremos en otros, en otros temas, en otros capítulos, mejor dicho, ¿no? Porque es otro tema. Pero, bueno, hoy hablaremos de las señales que da la gente. ¿Te has dado cuenta? Yo no sé por qué todos decimos y, 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 y somos quien somos, ¿no? Por alguna razón, por, eh, cuestiones de la vida, somos tal cual somos. Nos, nuestras experiencias, nuestras vivencias, eh, nuestro aprendizaje nos ha llevado a ser quienes somos, ¿no? Muchas veces renegamos de nuestro pasado, muchas veces renegamos de lo que hemos vivido, pero es lo que te ha hecho fuerte, lo que te ha hecho capaz, lo que te ha hecho, eh, creativo, lo que te ha hecho salir adelante y, pues, a veces la carreta se atora, pero es normal, la vida está llena de, de, de situaciones tanto difíciles, como fáciles, como alegres, como tristes, como de todo, ¿no? De todo, dice mi Paul, mi supercampeón, buenos días, y no te quiero antojar, dice, me acabo de echar una rica birria estilo Calvillo, hecha por mi mamá, y te manda saludos y abraza, señora, saludos y un abrazo grande a la señora madre de Paul, que prepara una birria, uy, qué delicia, una birriecita estilo Calvillo. Calvillo es un municipio de acá de Aguascalientes, la gente que, que está al norte del país o en otra ciudad o en Estados Unidos y no conoce Calvillo, Calvillo es un, eh, un municipio, eh, productor de guayaba, por ejemplo, es un, eh, productor de guayaba y, eh, es un pueblo mágico, ¿no? De esos llamados pueblos mágicos, aquí en México hay muchos pueblos mágicos, más de cien, ciento y algo por ahí, y, eh, Calvillo, aquí Aguascalientes tiene tres pueblos mágicos o cuatro, Rincón de Romos ya es pueblo mágico, ¿no? Rincón de Romos, si es que ya se hizo pueblo mágico, eh, si no, desengáñenme, eh, Calvillo, eh, San José de Gracia y, eh, Real de Asientos, son pueblos mágicos, aquí tenemos cuatro pueblos, pueblos mágicos y, eh, fíjate, de los once municipios, Aguascalientes tiene once municipios y, eh, cuatro de ellos tienen pueblos mágicos, ¡qué bonito! Casi la mitad del estado es pueblo mágico, imagínate nada más, nada más, este, bueno, ahí está, ¿no? Ay, entonces, eh, Calvillo es una, un municipio muy pintoresco, tiene su kiosco, su placita principal, su iglesia, eh, tiene un pan delicioso que son los chamucos y otro estilo de pan también, tiene también unas escaleritas, las graditas que le llaman, es una escalera que a los lados están casas y negocios y se ve muy bonito, y dice, ¡es correcto! ¡Esos son los pueblos mágicos! Aquí en Aguascalientes, digo, ya formamos parte, ahorita voy a averiguar cuántos pueblos mágicos en México hay, fíjate que hay, hay gente que se ha dedicado a visitar todos los pueblos mágicos, conozco una gente, unas personas, o más bien no las conozco, pero vi una publicación donde unas personas que les encanta rodar en motocicleta, que andan haciendo rutas y todo el rollo, se propusieron visitar todos y cada uno de los pueblos mágicos de México. No sé si en otros países que yo no creo haya ese concepto de un pueblo mágico, ¿no? Pero, para ser nombrado pueblo mágico, tiene que cumplir con ciertos requerimientos, ¿no? Entonces, pues ahí está. ¡Buenos días, mago! ¡Ya llegó mago! Oigan, hoy vamos a hablar de las señales que da la gente cuando las conoces. Mucha gente no cree en eso de que es que yo no me imaginé que fuera así, es que yo no pensé que esta persona me fuera a traicionar, que esta persona fuera a ser de tal o cual manera. Pero la gente avisa. Nosotros avisamos, todos nosotros damos señales. Y no es que estés ahí analizando a la gente y estés ahí preocupada por... No, tengo que descubrir, porque hay gente que así es y se preocupa de más, ¿no? También preocuparse de más no está padre, pero la gente da señales. La gente da señales y de repente te das cuenta hasta que ya el desbarajuste se hizo, ¿no? Ya ocurrió la traición, ocurrió ahí la payasada, ¿no? Ya ocurrió el daño. Y entonces, ah, no, si es cierto, es que ya se le veía... Como dicen por ahí los dichos, se le veía la zanca al pollo. Pero no nos damos cuenta. ¿Por qué? Pasa mucho en las relaciones de pareja donde estás conociendo a alguien y de repente ese alguien o es controlador o es manipulador o es muy celoso y no nos mostramos cuando conocemos a alguien, no nos mostramos tal cual somos, ¿no? Cambiamos mucho. ¡Martita Nananina! ¡Qué milagro que te alcancé! ¡Qué barbaridad! Aquí estamos siempre, Martita. Nada más que tú eres bien chambiador, hombre. ¡Qué barbaridad! Oye, te ha tocado que de repente conoces a alguien, Martita, y al final de cuentas te das cuenta que esa persona no era lo que decías ser. Sin embargo, sin encambio, sin encambio, da señales. Dan señales de que son de tal o cual manera, ¿no? Mi querido Paul dice, el menú de los panes en calvillo son los chamucos, los encanelados, y postre de guayaba, y las famosas nieves del popo, y licor de guayaba, y otras cositas ricas más. Oigan, el licor de guayaba está, está muy dulce, pero está muy rico. A mí me gusta lo dulce. Está muy bueno el licor de guayaba. Este vasito, no, 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 cállate los ojos. Un licorcito de guayaba. Oye, ¿a qué sabrá? Porque, por ejemplo, a mí me encanta el carajillo. El carajillo es un licor de algunas hierbas, ¿no? No tengo bien a bien qué es el licor. Se llama licor del 43, ¿no? Es un comercial ahí, pero no está pagado, pero si nos patrocina, pues nosotros felices, ¿no? Van una onza de licor del 43 y una onza de café expreso, cargadito, y luego va shakeadito con hielo, y lo sirve, ¿no? Entonces, ese licor... ¿A qué sabrá un carajillo, pero con licor de guayaba? Habrá que experimentarlo, ¿eh? Habrá que experimentarlo. Dice, sí, triste... ¡Ay, Martita! Acompáñenme a escuchar la historia de Martita. Ahí estaba, este, Claudia Roth. ¡Ay, sí, habla de ese tema! Y no ha llegado. No ha llegado, Claudia Roth. Llegó antes Martita, nananina, nanina, que nada, ¿no? Entonces dice Martita, sí, tristemente. Aunque, a lo mejor yo también he decepcionado a alguien también. Bueno, eso sí es verdad, ¿eh? Fíjense que muchas veces cuando terminamos una relación, cuando acabamos de... de... estar con alguien a la cual nosotros elegimos, esa persona nos eligió, entregamos confianza, entregamos cariño, entregamos afecto, amor, entregamos... fuimos un libro abierto con esa persona. Muchas veces se va terminando la relación o a veces es de tajo. Si en ocasiones suceden cosas que son intolerables, alguna infidelidad, algún maltrato, o alguna cosa... ¡Hola, Chely! Ya llegó, Chely. Se termina la relación, ¿no? Y cada quien tiene su versión de los hechos. Y muchas veces las relaciones terminan... Es en serio, ¿eh? Sin saber por qué terminó. Cuando aparentemente todo estaba bien. o cuando aparentemente el argumento que te dieron, tú decías, güey, se podía arreglar. Si lo hablamos, se puede arreglar, pero estando ahí, tú dices, no, pues yo respeto cada quien, no voy a decir nada, pues ya tomó la decisión, ya no hay vuelta atrás, no, pues ya no quiere estar conmigo, ya ni modo. O no voy a rogar, no voy a decir, no voy a pedir... aunque extrañe esa, pero aunque la ame con todo el corazón, pero esa persona no quiere estar, no voy a rogar y la gente, cada quien tendrá sus convicciones y su trabajo personal, ¿no? Sus propias experiencias. Pero, cuando ya estamos solos, empezamos a darle vuelta a todo y empezamos a decir, es que, ¿por qué? Y es que, o la pregunta es, ¿por qué otra vez a mí? ¿Qué hice mal? Una, ¿nos culpamos? O, ¿le echamos la culpa al otro? Sin saber realmente la versión del otro, porque nosotros muchas veces decimos las cosas cuando terminamos una relación, pero no queremos lastimar de más. De por sí ya, ya va a haber un daño ahí y no queremos lastimar más y a veces no decimos todo lo que queremos decir. Imagínate que tú digas, es que ya no amo a esta persona, pero sería muy fuerte decirle, oye, ya no te amo. Sin en cambio, sin en cambio, hay gente que dice las cosas tal cual y el daño, pues ya se hizo, pero muchas veces la gente también de repente lo toma muy bien y dice, bueno, duele que me haya dicho ya no te amo más, pero fue mejor que me lo dijera a yo estar con las dudas, ¿no? A yo estar haciéndome telarañas mentales. Dice, mi querido Paul, dice, hablando de tu tema, yo empecé desde abajo en USA de ser chalán en la obra de construcción y en menos de cinco o seis, me imagino que años, llegué a ser mayordomo y esas personas que me criticaron los tuve de mis trabajadores y hoy hasta la fecha me respetan y de admiración me dicen, señor arquitecto, señor Valdés, señor Valdés de la Serna. ¿Eso qué tiene que ver con el tema, Paul? Este, ahorita lo, hablamos de tu tema, yo empecé desde abajo. Este, ok, eso es bueno, eso es bueno. Martita Naranía dice, ¿por qué siento que hablas como del norte pero no del Nuevo León? Sino de otro norte. Pues nada más hay un norte, mi querida Saltimbanking, nada más hay un norte y yo no estoy hablando de ser como el norte, así como Monterrey, dices tú, no, yo estoy hablando así que normal, yo no estoy hablando como el norte. ¡Hola, señora Vicky! ¿Cómo está, señora Vicky? Bienvenida. Ya llegó la señora Vicky, ya llegó la sensualidad a este programa, ya llegó la coquetería, la señora Vicky Coquette, ya llegó, ya está con nosotros y seguramente aportará mucho a este programa el día de hoy, lo cual le agradecemos demasiado, señora Vicky Romo o mejor conocida también como la señora bonita su hija madre. Oigan, este, entonces, mucha gente cambia, yo creo que Paul está agarrando eso, de que cambió porque él era, empezó de abajo, era, era, era ayudante y cambió y ahora ya es el jefe de jefes y lo respetan, o sea, eso es lo que cambió, ¿no? lo que me imagino yo, que ya más o menos entendí, voy entendiendo ahí el mensaje, ¿no? Y luego me dicen que hablo del norte, pero de otro norte, pues nomás hay un norte en todo el mundo, hay nomás un norte que queda para allá, todo el norte, la brújula, para allá queda el norte, que yo sepa, que yo esté enterado, no sé si ya lo hayan cambiado, pero, pero no, el norte sigue estando allá en el norte, a menos de que, no, pero no, sigue igual, o sea, no más hay uno, no más hay un norte, pero, pues no sé cómo ando hablando tú, mi querida, este, Martita Nananina, no tengo idea, yo creo que hasta ya se fue, pero, 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 pero no, aquí seguimos, aquí seguimos, aquí andamos, porque acá fue donde nos puso la vida, dejé todo, mi familia, mis amigos, mi ilusión, fíjate nomás, saludos a todos los paisas, allá en Estados Unidos, ya, ya, dice, ya, ya, pero bueno, este, la gente cambia, la gente pone ahí, este, muchas, muchas, este, bueno, no estamos hablando de si la gente cambia o no, estamos hablando de las señales que da la gente, y muchas veces en el proceso de que conoces a alguien, se va transformando, pero esa persona te dio señales, esa persona, hola, Claudia, vaya, con razón se salió Martita para avisarle, eh, Claudia, ya está el tema ahí de que tú habías pedido, o sea, estoy hablando de las señales, mi querida Clau, que ayer nos propuso Clau, pero dije, oye, me lo propone y no llega, y luego se pone a chatear con Martita, no, bueno, qué barbaridad, déjeme compartir la, la pública, compartir ahora, compartir ahora, muy bien, ahí estamos ya en vivo, eh, y sí, resulta ser que, eh, muchas veces la gente damos señales, porque nosotros damos señales también sin darnos cuenta, fíjense que lo que yo hacía, eh, que ya no lo hago, por cierto, porque ya aprendí muchas cosas, eh, cuando yo conocía a alguien, yo me esmeraba por contarle mi historia de vida, resumida, obviamente ya tenía mi resumen, ¿no? Ahí, y aparte, eh, trataba de decirles lo que me gustaba y lo que no me gustaba y cómo era, y de repente había preguntas, siempre cuando conoces a alguien, empiezas a preguntar y empiezas a indagar, qué tipo de música te gusta, te gusta esta comida, a qué lugares procuras ir, qué tipo de deportes te gustan, y todo eso, nos va dando una idea de la personalidad de la persona, no, oye, me gustan más las cosas, este, eh, en inglés, la música, eh, me gusta ir a tales lugares, entonces ya más o menos dices, ah, este vato es, o, me gusta la vida campirana, me gusta usar botas, entonces vas definiendo, el cómo puede ser la persona, eh, en su vida cotidiana, no, pero, hay personas que de repente, oye, ¿eres celoso? y eres, o sea, como, como para ver, sobre todo, la gente, que, de repente ha tenido o ha sufrido algunas cosas ahí medio, medio, traumáticas, por ejemplo, una persona controladora, tratas de descifrar, y a veces preguntan directamente, si realmente tiene esa personalidad, pues, para no entrarle, ¿verdad? Porque está cañón, está cañón, ¿no? O sea, de repente dices, ah, caray, esto me pinta igual que otra relación que tuve, y muchas veces comparamos, es inevitable la comparación, y es inevitable volver a recordar algunas cosas que nos han hecho daño y que no queremos repetir, ¿no? Lupita, saludo, buen día, ya llegué, pero ya me voy, porque estoy trabajando, ay, Lupita, saludo, Lupita, bueno, gracias porque llegaste a saludar, qué bonito, ¿eh? Así que, bueno, un saludo grande, ¿eh? Vamos, oigan, me está llegando un WhatsApp, si usted quiere mandar su WhatsApp, su historia anónima, lo puede hacer, aquí me están mandando un mensaje de voz, entonces no creo que sea tan anónimo, pero ahí está el número de WhatsApp disponible para todos ustedes, si ustedes me quieren mandar alguna historia, alguna situación anónima, lo puede hacer ahora mismo, o callar para siempre, no, no calle, no calle, usted mándala, usted mándala, pero nos están mandando un mensaje que dice así, hola, muy buenos días, Alejandro, ay, no, qué bonito te expresaste, hasta sentí cositas, saludos a todos, y aquí estamos escuchándote, viéndote también, Alejandro, ¿sintió cositas? ¿Ya se checó con el doctor, señora Vicky? ¿Ya se revisó? No es normal, no es normal que sientan, ahora, ¿dónde la sintió? ¿Qué cositas sintió? ¿Caminan? ¿O le dan comezón? ¿Le pican? ¿Le arden? ¿Alguna? ¿Ya usó alguna pomada? ¿La pomada de la campana? ¿Big Vaporú? ¿No? Chéquese señora, chéquese, digo, por bien de, ¿no? No, no sé, no sé, es que dice, dice la señora, dice la señora. Hola, muy buenos días, Alejandro. ¿Qué bonito te expresaste? Hasta sentí cositas. Saludos a todos, y aquí estamos escuchándote, viéndote también, Alejandro. Bueno, muchas gracias señora, muchas gracias señora Vicky, muchas gracias, qué barbaridad, muchas gracias. No hombre, qué detalle de su mensaje, qué bonito, qué bonito. Ron Macías, saludos. Este, eh, ah, qué caray, pues sí, no sé si, chéquese señora ahí, porque no, 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 Ron dice, hola, buenos días a todos y todas, Alex, que tengas un bonito jueves. Igualmente, Ron, saludos hasta Mechoacanejo. Dice, ay, mira, tú sí sabes de remedios, no, yo no sé, pero la pomada de la campana, dicen que la usan para todo, es más, yo nunca he usado pomada de la campana, ahora que me acuerdo. El Big Vaporú es para la gripa, ¿no? Entonces yo me hago de los ungüentos, eh, crema de víbora de cascabel, no sé, tampoco la he usado, pero pues la venden, dicen que para todo. Dice, ay, Alex, eres quien sabe cómo. Oye, ¿por qué? Dice Marichuqui, ja, 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 pomada para las reumas. Espera, eh, 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 Marichuqui, no le, no estés, ay, no, de verdad, y luego dicen que yo, o sea, yo nomás dije, porque dije, ay, ay, sentí cositas. Eso, eso escuché yo y dije, a lo mejor se siente mal. Yo no sé para qué sea la pomada de la, yo no sé, pero Marichuqui, ¿cómo que para las reumas? ¿Cómo que para las reumas? Este, la señora Vicky no tiene reumas. No estés tú, no estés, luego después dicen que uno. Pero vean, yo, ahí la gente, no, en serio, de veras que, ay, no. ¡Ay, tiro, Carlitos, ¡ay, tiro! No empiecen, eh, no empiecen. Ay, no, de veras, en serio, son bien que se, bueno, estamos hablando de otro tema, hombre, espérenme, me sacan de onda, me desconcentran. Pero bueno, el caso era que, eh, ¿cuántas veces no les han dicho a ustedes, o ustedes han notado, o han escuchado en otras relaciones, de que es que tú, antes no eres así, tú. Antes no eres tú, tú eras diferente. Es que, ¿en qué momento cambiaste? Ya, ya, nada que, ay, no, la persona que conocí, mira, nada queda de esa persona que conocí, y pasa, ¿no? Y quizá no lo han dicho a nosotros, pero no es que cambiemos, la esencia ahí está, siento yo, sino que te vas adaptando a las situaciones. Oye, si una persona, durante la relación, sea cual sea, no estoy solamente hablando de pareja, sino de una relación interpersonal, conoces a alguien, un compañero de trabajo, inclusive la familia, o inclusive también, eh, pues, algunos vecinos, o tu pareja también, ¿no? Dice Martita, ya extrañaba esto, ay, mire, Martita, eh, espérate tú, Martita, ay, no, Martita, de veras, dice, me mandan un WhatsApp por acá, no es mensaje de audio, pero dice, dice, una pa' la riumas, y otra pa' lo calenchus, dice, una pomada pa' la riuma y otra pa' la calenchus, espérate, no estén empezando, hombre, ay, no, de veras, en serio, bueno, este fue WhatsApp, no puedo decir quién lo dijo, pero lo dijo, este, hay pomadas pa' la calenchus, ¿sí? Deme tres, por favor, oigan, este, volvamos a lo de nosotros, entonces, dice Marichu, es que ahora estoy en la fila del banco, y ando desocupadilla, y ya lo notamos, pero bueno, ahí está ya, cambiando los dólares, mi querida Marichuqui, ya está ahí, este, en el banco, cobrando el cheque, eh, los, le pagan en dólares a Marichuqui, ya, no, 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 qué bárbara, ya, estamos esperando que llegue diciembre, para que Marichuqui llegue en su trocón, que, qué barbaridad, eh, ya casi, casi, ya está chambeándole mucho, Marichuqui muy trabajadora, y, pues, ay, ya está, ya en frontera, ya está en frontera, eh, o no sé si, ay, tiro, carri, espérate, mago tú, espérate también, hombre, no le escarbes, ay, no, de veras, ay, no, de veras, mira, la otra desocupada, y, y, oye, pues, es que yo no me asusté, yo escuché el audio y dije, oye, a lo mejor le está dando algo, dice que sintió cositas, entonces dije, no sé, eh, qué tipo de cositas, y en dónde, sintió esas cositas, pero estaba como sufriendo, yo escuché que estaba como sufriendo, yo no sé, espero y no, espero y no, ahora, si ustedes tienen algún remedio, para cuando se sientan cositas, pues, igual escríbanos, o mándolo en el WhatsApp, que ahí está, en pantalla, apareciendo en pantalla, claro, claro que sí, ay, Dios mío, pero bueno, eh, ustedes han cambiado, fíjense que yo, yo tengo algo, les voy a platicar, les voy a platicar, mi, mi triste historia, corría el año de, el 2017, yo estaba comiendo una nieve de garrafa, oye, se me antojó una nieve de garrafa, hace poquito, fíjense, les voy a decir algo, espérame, hace poquito, se me antojó una nieve de esas de limón, que vendían en mi colonia, eh, y aparte de todo esto, no, 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 a ver, espérame, me está llegando un mensaje acá, espérame tantito, espérame tantito, espérame tantito, ahorita les platico de mi antojo de la nieve de garrafa, pero, me dice, fíjate, me dice, me dice, me dicen, dice, 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 te tira el perro bien gacho, y tú la balconeas bien feo, algo quiere, y no es dinero, la señora Vicky, este, todos sabemos, que a mí me respeta, pero, ese remedio se llama consola, ¿qué? espérate, no, ese no, ese no, este, no hombre, espérame, oye, todos sabemos que la señora, su amor platónico, está dirigido hacia el papirrín, todos lo sabemos, ella lo ha dicho, ella, pero que lo respeta mucho, a mí también me respeta, a mí me lo dice con respeto, yo porque dije, oye, que qué bueno que la señora, porque ella, qué bueno que llegó la señora, la señora Bonita, y no sé qué, yo nomás, yo nomás dije eso, yo nomás dije eso. Alejandro, Alejandro, se aceptan recomendaciones y las fumadas, yo creo que también algunas personas deben de usarlas, hay como para cuando quema el sol y todo eso, entonces, pues hay que tomarlo en cuenta, y yo seguiré siendo la chiqui chiqui mami. Ok, este, como quién, a quién le recomienda esa pomada para el sol, no entendí yo el mensaje, a ver, 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 vamos a ver, Alejandro, Alejandro, se aceptan recomendaciones y las fumadas, yo creo que también algunas personas deben de usarlas, hay como para, ¿quién? cuando quema el sol y todo eso, ajá, entonces, pues hay que tomarlo en cuenta, y yo seguiré siendo la chiqui chiqui mami. Ok, este, bueno, eh, pero ¿quién? ¿quién, quién, a lo mejor agarró mucha playa o algo? A ver, queremos nombres, señora, queremos chiqui mami, queremos, la chiqui mami, queremos nombres, o sea, ¿a quién le recomienda esa pomada? No, yo no estoy amarrando navajas, yo no estoy amarrando navajas, ay, tiro, carnitos, ay, tiro, pero, eh, como, como, es que, es importante, porque si a esa persona le hace falta esa pomada porque el sol le pegó, ahí se debería de usar bloqueador, señora, pienso yo, bloqueador, para, para el sol, pero no sé si eso es lo que les estoy recomendando, que se pongan bloqueador o, o para las quemaduras del sol, dice, dice Martita, alguien de aquí, en la versión femenina de Alex Martínez, ¿por? ¿cómo versión femenina? no hay versión femenina de mí, que yo sepa, pero alguien de aquí en la versión, ¿por qué? ¿qué? eh, hay muchas señales, dice, pero yo no entiendo, ¿de qué hablan? dice, no hombre, Martita, dice, no, no nos antojes, está mejor el chisme, espérate, ay, no, de veras, en serio, Marichuki dice, pero ninguno de los dos locutores la pela, no, espérame, es que yo con la señora Vicky tengo un respeto, porque la señora creo, es casada, ¿no? es que sí, ella ha dicho que es que tiene tantos años de casada, y no, yo, no, o sea, yo, ¿cómo podría yo? ¿no? o sea, esa es una señal que la señora Vicky me dio, alguna vez, yo le pregunté, oiga, y dije, no, estoy casada, me dijo, me dijo, me dijo, soy casada, soy casada, entonces yo dije, no, 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 o sea, no, yo respeto, yo respeto, no, pero sí me dijo, me dijo, soy casada, me dijo la de la señora Chiquimami, me dijo, invítalas tales, no, ya, una vez las junté, y ni se hablaron, ni nada, nada palerido, nada, una vez, yo las junté, en el jardín del encino, que ya hace falta hacer una transmisión en vivo, ahí en la calle, por cierto, dice Martita, Vicky, tampoco hacen milagros, o sea, dice Vicky, digo, dice Martita, Vicky, tampoco hacen milagros, esas pomadas, para los que les quema el sol, las que tú recomiendas, dice, dice la señora Vicky Chiquimami, dice la señora Vicky, no mientas, no mientas, hasta crees, que mi amor platónico es papirrin, no hombre, hasta crees, bueno, a lo mejor no es, pero tú lo has comentado, señora Vicky, tú lo has dicho, que, que, que papirrin es, tú lo has, yo, 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 yo no estoy inventando, pero si es mentira, ok, retiro lo dicho, porque yo escuché de tu propia voz, que, que, que papirrin, este, yo lo escuché, ahora ya no, no sé, a lo mejor dices ya no, a lo mejor dices ya no, ya no, ya no es, no, ya, 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 el papirrin ya es grande también, no, eh, pero, yo me acuerdo, era como 15 años mayor que yo, más o menos, yo 27, bueno, no sé, pero, pero no, no, señor, yo, 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 yo me quedé con esa idea, porque usted me dio esa señal, y ven, la gente puede cambiar, la gente puede dar señales, y puede no ser así, puede cambiarla, puede cambiar, no sé, no sé, no sé, no sé, no, pero, pero, pero puede pasar, puede pasar, puede pasar, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Ay, Alejandro, es increíble estarme dando cuenta de que la personita esta, te lo voy a decir, es su nombre, Marichuy, pues no que me perdonaba, no que, que no se iba a volver a meter en mi vida, yo creo que ella ha de estar muy al pendiente de, de mi vida, propia, porque dice que ninguno de las dos me pela, pero, pues no tengo por qué, yo creo que lo, te conozco a ti, al igual que al papi Rini, y tampoco es mi amor platónico, entonces, este, pues yo no sé, esta señora, qué es lo que quiere, o no sé, verdad, creo que sabe más de, de mi vida que yo misma, ay, Marichuy, ocúpate de tu vida, ocúpate de tus hijos, o no sé, verdad, yo nunca me meto contigo, así que, pues deja de estar molestando, te lo digo, ok, hay tiro, carlitos, hay tiro, oye, a ver, espérame, espérame tantito, este, se molestó la señora Vicky, porque dijo, deja de estar molestando, o sea, que la molestaste, Marichuqui, está molesta la señora Vicky, o sea, te manda el mensaje directo, Marichuqui, de que, de que ya no, está diciendo, dice, me llega un mensaje acá, dice que el amor platónico de la señora Vicky, será el poste, será, o sea, el amor platónico del poste, porque ella también dio señales de eso, no, porque yo, yo ni conozco a quienes ni nada, dice Martita, las toluqueñas del jardín de la madre, de cuál madre, el jardín de la madre, el jardín de la madre, le voy a platicar las toluqueñas, las toluqueñas son como fresas, con crema, con yogur, con qué traen ahí, están ahí muy preparados, con cerealito, con algo ahí las toluqueñas, están buenas, yo las dejé en el jardín del mariachi, pero el jardín de la madre, no sé dónde esté, hay que buscarlo ahí en Google, que invita a las nieves, ah, espérate, Clau, dice, o quieres ser tu versión en femenino, dice, pero quién Martita, quién es mi versión en femenino, o quién quieres ser mi versión en femenino, ella dice que está aquí en el programa, ella dice que está aquí, pero no, no sé quién sea, no, dice, hay tiro carnitos, se está poniendo sabroso el programa, espérate, mago, no le muevas tú, hombre, ay, no, será que su amor platónico, ya no es platónico, solo pregunto, no, yo creo que, no, o sea, yo creo que más bien, es que miren, un amor platónico, es cuando no es posible, cuando está lejano, cuando es, no se puede llevar a cabo, por muchas situaciones, muchas veces es inalcanzable, la distancia, vemos algún artista, algún locutor, algún conductor, qué sé yo, pero cuando ese amor es posible, ya no es platónico, pero también no puede ser, dejar de ser platónico, cuando dice la señora, ya no me gusta, no, ya perdí el interés, yo no, ya estoy enfocado en, en otra cosa, yo no creo que mi compadre, no, no creo, no, 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 o sea, no, 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 confío en mi compadre, dice Martita, ah no, eso es lo que dijo, ah no, dice, eh, eh, dice Martita, de lo que me hubiera perdido, si me voy a escuchar mi radionovela, pues tú lo provocaste Martita, tú lo provocaste, ah no, no, tú no lo provocaste Martita, así es cierto, Marichuki dice, ay, que, uy, que caray, yo aquí solo, comentando el en vivo, más feliz que nunca, o sea, ella dice que ella nomás está comentando el en vivo, que no, que no, que nomás está, que está bien contenta ella, pero nomás, dice Martita, eh, ahí es, antes así se llamaba, ahí es donde, ah, ahí es, antes se llamaba amor platónico, ahora ya no, pero, por eso digo, que si ya no es platónico, no sabemos, dice, ay, ese de verde, pepe, laurita es tremenda, eh, ya llegó el ambiente aquí, ya llegó el ambiente, ya llegó la, laurita, compórtate hombre, fíjese, me puse esta playera, eh, y me pierdo con el escenario, fíjate nada más, me pierdo con el escenario, eh, ya no, ya no se sabe, miren, porque no se sabe si es amarilla o es verde, está entre el amarillo y el verde, pero ahí, ahí, ahí estoy perdido yo, miren, parece que ando flotando ahí en el escenario, ¿verdad? Pero bueno, este, laurita, compórtate hombre, dice Clave Rod, es que te pasaste mi mensaje, donde dije que invitaras las nieves, no, si lo leí, si lo leí, pero todavía no, oye, regreso a ese tema, todavía no regreso a ese, a ese tema, me está llegando otro mensaje, me está llegando otro mensaje, ¿qué dice? Buenos días, buenos días, a ver, espérame, hola, hola Alex, buenos días, ¿cómo andamos? bien, pues nomás para mandarle un saludo muy, pero muy especial a la señora bonita, la señora Vicky, y ahorita que mencionaste que la señora Vicky, hasta se me enchinó la piel, y otra cosa, nomás decir que la marichu ya, ya la supere, ya la supere, porque no puede oír que ella hable, porque luego, luego ahí mete su cuchara, que ya la supere, nunca, nunca se va a comparar con ella, saludos, ¡ay tiro, carlitos, ¡ay tiro! oye, marichuqui, que ya la superes, dice acá mi compi, es anónimo, esa whatsapp, ahí está, no puedo yo decir quién es, ahí está, pero, que ya la supere, dice aquí mi compi, que ya la supere, que no sé qué, que, yo no he dicho nada, ahí está, o sea, ustedes, ¿yo qué? yo nomás dije que, si se sentía bien, y que, que nada, que la pomada, y que no sé qué, y que, sí, que no sé qué, que para las riumas, y que no sé, y no, que para el sol, y que no sé qué, y que, si aún no está acá, estoy hablando de un tema acá, interesante, hombre, yo, de, me sacan del tema, hombre, me sacan del tema, qué barbaridad, hombre, ay Dios, ya se me andaba yendo el aire, dice, si así está de verde, cómo estará de maduro, pe, espérate, eh, no empiecen, no empiecen a chivearme, hombre, dice Klaus, eh, ah no, dice Martita, no, tampoco dice nada, se la está curando Martita, no más, eh, tranquila muchachas, qué hora habría con ustedes, de veras, en serio, se me descontrolan, se me descontrolan, oigan, las señales, la señal, estamos hablando de las señales, hasta se me olvida que estamos hablando, hombre, de qué estamos hablando, le dicen que hablo yo como del norte, pero de otro norte, yo no estoy hablando de otro norte, yo no estoy en el mismo norte, no he cambiado de norte todavía, yo estoy en el norte todavía, o sea, en el norte, así nomás, no, pero, pero qué bárbaras muchachas, de veras, en serio, qué barbaridad, qué barbaridad, eh, qué barbaridad, en serio, qué bárbaros, no, ay Dios mío, pero bueno, oigan, este, pues sí, efectivamente, eh, la gente, hemos hablado de eso, si la gente cambia o no, pero lo que sí es que, la gente, se muestra de alguna forma, cuando está conociendo a alguien, cuando quiere entrar, es como cuando vamos a una entrevista de trabajo, ¿no? Nos ponemos nuestras mejores garras, nos ponemos, este, hasta nos peinamos, buscamos, eh, dar la mejor impresión, te hacen preguntas, y dices, no, sí, no, no, estoy dispuesto yo, claro, no, 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 y eres el mejor elemento, para formar parte de la nueva empresa, ¿no? Pero, después vas viendo el sistema, y viendo cómo es la onda, y dices, bah, si llego tarde, no me dice nada, si salgo temprano, me dice nada, si hoy no llego, pues no pasa nada, si hoy no traigo la corba, no pasa nada, y empieza uno a cometer ese tipo de cosas, dice Marichuqui, ya no puede uno decir nada, porque luego, sacan los audios de tres minutos, de gente frustrada, ¡ay tiro, Carlitos, ¡ay tiro! No, bueno, ¿pero a qué audio te refieres? Porque ninguno ha durado tres minutos, entonces no estoy seguro, si el de la señora, o el del señor, ¿cuál audio te refieres, Marichuquiqui? Yo nomás, no quiero amarrar navajas, o sea, yo, neta, yo estoy hablando de otra cosa, ustedes me sacan, yo iba a hablar de la nieve, y miren dónde me tienen, dice, si ya saben cómo soy, ¿pa' qué te pones? No, yo no me puse, perdóname Laurita, pero yo no me puse, oye Laurita, qué barbaridad, un ambientazo en las fiestas, con chistes de esos, no, no, nos tiene atacados de la risa Laurita, no, qué barbaridad, nos hizo falta en la fiesta, nada más que no le pasaron la dirección, ah no, no le pasaron la hora, ¿a qué hora era? ¿eh? Dice Marichuqui, pero saludos, a mi amigazo, poste, que ayer fue su cumpleaños, en serio, y lo felicitaste Marichuqui, pregunta nomás, digo, no quiero yo generar más, nomás pregunto si lo felicitaste al poste, ayer cumplió años, oye, qué padre, felicidades al poste que ayer cumplió años, qué bonito, qué bonito, qué bonito, pero ahí está, digo, o sea, la gente está comentando, yo no sé, yo no conozco, ¿quién es el poste? No lo conozco, no tengo el gusto, o igual y sí, pero no lo ubico por el poste, o el poste, o sea, no, 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 el poste, no, pues quién sé quién será, pero a lo mejor sí lo conozco, a lo mejor no, no sé, no lo ubico, así del poste no lo conozco, pero alguna vez, dijo la señora Vicky también en un programa de radio, alguna vez lo mencionó, son señales que yo, no es porque yo esté, no, no, alguna vez aquí hubo una polémica también con el poste, pero nada más, o sea, ahí están los comentarios, dice, a ver Alex, yo la invité a Laura, sí, la invitaste, pero no le dijiste cuándo, ni dónde, ni a qué hora, o sea, le dijiste, Laurita te invito, y ya, a mí me han hecho muchas veces esa invitación, pero no dicen a qué hora, pues así como, o sea, la invitaste, pero no le dices cómo está el rollo, no le dices cómo está el baile, a ver, Laurita se quejó aquí, eh, Laurita se quejó aquí, fíjate, aquí me están dando el dato del poste, pero no lo voy a decir, porque es anónimo, y no voy a, no voy a andar quemando gente, pero, eh, pues no, no lo conozco, con ese nombre tampoco lo conozco, eh, con ese nombre tampoco lo conozco al poste, pero, eh, un saludo de felicidades al poste, que cumplió años ayer, y Marichuqui dice, saludos a mi amigazo poste, que ayer fue su cumpleaños, le manda saludos, a ver, ya no entendí bien el mensaje, a ver Marichuqui, ¿por qué te acordaste del poste ahorita? ¿y por qué lo comentas ahorita? ¿le quieres dar celos a la señora Vicky? ¡Hay tiro, Carlitos, ¡hay tiro! La señora Vicky no es celosa, la señora Vicky es muy, eh, muy ecuánime, muy estoica, muy, muy recta la señora Vicky, para, no va a caer en él, yo creo, no sé, eh, la señora Vicky no, no, no se va a enojar con esas cosas, si tú felicitas a, la señora Vicky no, 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 pero no, no estés, Marichuqui, ya, deberían de ser amigas ustedes dos, fíjate que deberían de, una vez que vengas acá a Aguascalientes, ya que vengas en tu, en tu trocona, en tu heavy duty, eh, o en tu bronco, dice, ¿dónde estás Gerardo? ¡haces falta aquí! ¡No! Así está bien, así está bien, así estamos, tranquis, ¿no? Estamos tranquis, eh, pero, Marichuqui, señora Vicky, piénsenlo bien, ustedes dos deberían de ser amigas, deberían de, 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 de unir esas fuerzas, de unir esa sensualidad, que existen las dos, imagínate nada más las dos, caminando por la plaza principal de Aguascalientes, desde el Sanborns, hasta el Jardín de las Jacarandas, desde ahí, partiendo, y imagínate las dos, entaconadas, con sus piecitos de, de, envueltos en esos tacones rojos, y la señora Vicky en sus tacones blancos, las dos ahí, entaconadas, eh, la señora Vicky con su corsé negro, o el rojo, está, está mejor el rojo, eh, Marichuqui con su, con su shortcito de mezclilla deshilachado, ay, déjame tomar un cantito café, con su shortcito de mezclilla blanco, deshilachado, y muy cortito, y, y su camisa, su blusa, de, de Marichuqui, porque las, las mujeres no usan camisa, su blusa con un nudo aquí enfrente, ¿no? y caminando las dos, caminando las dos ahí por, por la plaza principal de, de, de Aguascalientes, robando, mira, las dos juntas sonriente, así como la, la sonrisa de la señora Vicky, que, 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 es muy, es muy sensual la sonrisa de la señora Vicky, me gusta esa sonrisa, porque, fíjate que, fíjate que, dice, 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 que no la pela, yo tengo otros datos, y muchos también, ah, yo no tengo esos datos, yo, 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 yo no me ando metiendo esos datos, no, 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 no empiece, no, no, pero mira, la risa de la señora, mira, la risa de la señora, eh, mira. Ay, Alejandro, es increíble, estarme dando cuenta, de que la personita esta, te lo voy a decir, es su nombre, Marichuy. No, ese no es, espérame. Alejandro, Alejandro. Ra, ra, ra. Si aceptan, recomendaciones y las fumadas, yo creo que también, pero qué bonita risa, qué bonita, mira, 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 la risa, ahí, ahí, ahí está, mira, yo creo que, qué bonito, una risa muy, 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 muy original, mira, ahí está la risa, así como que, o sea, una risa así, padre, no, las dos, imagínate a la señora Vicky caminando con esa sonrisa, y saludando a todos, ahí todos, obviamente, yo creo que sí, deberían de ser amigas, Marichuqui y la señora Vicky, pienso yo, que sí deberían de ser, este, irse a tomar un café, una copa de vino, ¿no? ¿no? un tejuino ahí a algún lugar a platicar, imagínense las dos ahí, ahí en Paseo de la Cruz y las vías del tren, tomándose un tejuino ahí afuera del, ahí a un lado del puestito, imagínate los dos ahí, las dos ahí platicando, y ahí el tejuino ahí con su limoncito, así bien preparado, y platicando de sus cosas, ¿no? Donde, yo creo que si dice, ay Alex, tú sí quieras que haya tiro, ¿verdad? No, yo no, 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 espérame, yo no quiero, yo no, yo estoy promoviendo la paz aquí, estoy promoviendo que sean amigas, ¿de dónde sacas yo que yo quiero tiro? Yo no quiero que se peleen, jamás en la vida, yo fui el único que las ha juntado, ¿eh? Lamentablemente no logré que tuvieran una plática, se lo sugería a las dos ese día, pero no lo logré, no lo logré, dice, dice, ay Alex, tú sí quieres que haya tiro, ¿verdad? Tú vas a ser el referee, el tirantes, ¿eh? ¿Cómo el tirantes, hombre? ¿Cómo el tirantes? Dice, ay, me encantas, Alex, me las imaginé, yo también me las imagino, me imagino un mundo ideal, yo creo y tengo fe que en algún momento se puedan juntar las dos señoras a platicar y decir, ay, qué barbaridad, todo era tan sencillo de arreglar, ahora somos las mejores amigas, invítame a Ciudad Juárez, o no sé, algo, ¿eh? Dice, dice, no, en esta dirección, no, ahí está mi grupo, y capaz si ven su necesidad y entran en vez de ir a los tejuinos, no, espérate, o ya sé, el grupo está ahí lo enfrentito de las vías, ¿verdad? Sí, sí, sí me acuerdo, este, no, pero no, 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 dice, 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 si le dije que a las ocho y ya sabe dónde vivo, que no se haga la víctima, Laurita, ¿oíste? Sí te dijeron la hora y no fuiste a la fiesta, bueno, ella dijo que no, ella dijo que no, Laurita dice, ay, Alex, ¿cómo te gusta amarrar navajas? Yo no estoy, a ver, espérame, yo no estoy amando, espérame tantito, ah, no, espérame, espérame tantito, yo no estoy amarrando navajas, yo quiero que se contenten, ¿de dónde ustedes sacan que yo quiero amarrar navajas? Al contrario, al contrario, yo deseo la paz, deseo que reine la felicidad y que sean unas amigas, un saludito para la señora Vicky, dice el sonris, mira, ahí está, la señora Vicky tiene sus, sus fans, sus seguidores, imagínate nada más verlas ahí, la señora Vicky en su corsé, Marichuqui en sus tacones rojos, con su short de mezclilla blanco, deshilachadito, así casi, casi, en el límite de la pompi, ahí del, así cortito, no se sale, no se sale, pero, a punto está de asomarse y decir, hola, y la pompi, no se sale, pero ahí está, o sea, es parte del glamour y de la clase que las dos señoras tienen, ¿no? Saludos, dice la señora Vicky al sonris, eh, Marichuqui dice, yo también quiero paz, y paz, espérate, bueno, miren, ustedes hablan, y ustedes saben qué tipo de paz se dan ustedes, o sea, ustedes saben ahí que, porque no, no creo que, yo creo, yo sinceramente, y lo voy a decir, y me voy a arriesgar, eh, yo creo, yo pienso, que Marichuqui y la señora Vicky, no se odian, no se tienen coraje, yo creo, sinceramente, yo creo, que las dos señoras, se admiran mutuamente, pero no lo quieren decir, o sea, una admira a la otra, y la otra admira a una, creo yo, fíjate lo que estoy diciendo, estoy arriesgando yo, y yo creo firme y fielmente, que esas dos señoras, pueden ser grandes amigas, creo yo, yo pienso, yo creo, no lo sé, pero si hablaran, quizá tendrían muchas cosas en común, y como las dos son grandes señoras, creo que se admiran una a la otra, creo yo, 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 no sé, pero dice Alex, pero tú sabes, que no se pueden ver, y las quieres juntar, no, a ver, espérame, yo creo que sí se pueden ver, pero no se han dado la oportunidad, de conocerse, yo creo que si se llegan a conocer, serían, pero con la apertura de mente, o sea, con la mente abierta, de decir, voy a ganar una amiga, o voy a conocerla, ni siquiera eso, voy a darme la oportunidad, si una de ellas, si las dos pensaran, si cada una de ellas pensaran, ¿me voy a dar la oportunidad, de conocerla? ¿me voy a dar la oportunidad, de escucharla? ¿me voy a dar la oportunidad, de platicar con ella? sacarían cosas muy interesantes, una de la otra, creo yo, creo yo, dice Martita Nananina, ¿dónde viste esa imagen, de la pompi, casi saliéndose, no, no, yo no vi ninguna imagen, yo solamente, hay una foto ahí, de los tacones, y de todo eso, donde estaba ese shortcito, ella la ha compartido, ella la ha hecho pública, ahí está en su, en su Instagram, ahí está en el TikTok, en su OnlyFans, no, en su OnlyFans, no sé, porque no me he metido, este, pero, por cierto, si quieren entrar al OnlyFans, de Marichuqui, usted ya se puede suscribir ahí, ahí, Marichuqui les dará más informes, pero, pues ahí tiene contenido exclusivo, y candente, mi querida Marichuqui, yo no odio a nadie, dice Marichuqui, yo no odio a nadie, ven lo que les digo, yo no odio a nadie, dice ella, pero, sigue soñando, Ale, si no odias a nadie, entonces, ¿por qué no te das la oportunidad, de escucharla? la señora Vicky, estoy seguro, que tampoco te odia, o sí, sí o no, la señora Vicky, odiará a Marichuqui, Marichuqui dice, que no odia a nadie, que hay puro amor en Marichuqui, y por qué ese amor, no sé, comparte con las mujeres, señora Vicky, pregunto yo, ahora señora Vicky, señora Vicky, usted, odia a Marichuqui, ¿usted la odia? ¿o le da igual? Señora Vicky, si usted me pudiera responder a esta pregunta, usted estuviera dispuesta, estuviera dispuesta, señora Vicky, ¿a entablar una conversación con Marichuqui? ¿se daría la oportunidad de conocerla? ¿se daría la oportunidad de escucharla? Marichuqui, Marichuqui, hello my friend, oigan, espérame tantito, espérame tantito, espérame tantito, este, mi querida, my friend, hoy cumple años, la suegra de San Nicolás, así como Lucero era, la, la, acá, ya casi te vas, ya hombre, ya es lo que te perdiste tú, pero bueno, hoy, este, doña Eugenia, un abrazo fuerte, la suegra de San Nicolás, no, tampoco, no te emociones, tampoco, hoy la, la suegra de México, véate tantito, San Nicolás, y si acaso una parte de Apodaca, si acaso, pero, luego, luego, la suegra de San Nicolás, hoy cumple años, doña Eugenia, de verdad, estas son, las mañanitas, que cantaba, el rey David, hoy, por ser, tu cumple años, te las cantamos, aquí, tan tan, ya, a esta señora Eugenia, un abrazo, un saludo, una felicitación, que bonito que, este, la consientan, el día de hoy, hoy, 13 de junio, eh, cumple años, eh, la suegra de San Nicolás, eh, y de Apodaca, eh, si eres tencera hasta Guadalupe, pero, pues, este, que bonitas mañanitas, gracias, my friend, gracias, felicidades a tu mami, que hoy cumple años, eh, que, que bonito, que Dios nos las bendiga, que nos las bendiga mucho tiempo más, eh, y, bueno, que bonito cantas Alex, dice, dice Laurita, no, Laurita está con todo ahorita, Laurita, este, Laurita, gobierrate Laurita, espérame tantito, este, gobierrate Laurita, señora Eugenia, de verdad, muchas felicidades, eh, que cumpla muchísimos, muchísimos, muchísimos más, y, ya gobierne a su hija, por favor, ah, 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 no es cierto, no es cierto, no es cierto, este, este, y, y, qué bonita hija tiene, eh, qué bonita hija tiene, qué bonita hija, y, y, Vicky también, 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 este, muy buena onda ella, eh, muy buena onda, este, pero felicidades, señora Eugenia, felicidades, eh, que cumpla muchísimos, muchísimos, muchísimos años más, y que todos sus deseos, se hagan realidad, eh, con, con el afán de que, ¿verdad?, se cumplan los deseos, eh, pero bueno, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, pero qué bonito que te conectaste, eh, qué bonito que te conectabas, señora Eugenia, Virginia, qué bonito, porque ya nos vamos, y nos dio chanza de, de felicitar a tu mami, este, ya pronto la felicidad, les, estaremos en persona, ¿verdad?, eh, ahí con todo gusto, le cantaremos las mañanitas en vivo, ahí, con mariachi todavía, con banda, con banda, estas son las mañanitas, que, ah, pero déjame ponerle efecto, porque si no ya no se escucha igual, pero imagínate, imagínate cómo van, estas son las mañanitas, que canta, va el rey David, a las muchachas bonitas, se las cantamos aquí, me puse a amar, a una mujer, con la ilusión, de amar, gracias, muchas gracias, cuídense mucho, eh, gracias, oigan, este, y el tema, o sea, el tema, ay, ay no, Claudia, en serio, en serio, de veras, ay, no, de veras, yo, ay, no, de veras, el tema, yo les dije cuando empecé el programa, eh, no, que hoy vamos a hablar, de las señales que te da la gente, porque este tema, me lo pidió Claudia Roth, ayer me dijo, ay, deberías de tocar este tema, estuvo metido en el chisme, no me peló del tema, pa' nada, pa' nada, me pelaste Claudia, ya lo toqué, ya, yo no opinaste nada, voy a buscar al señor de las nieves de garrafa, ay, se me tocó una nieve de esas, esas nieves, ponen un barril, y luego le ponen una tela, una colcha vieja ahí al lado, y luego le ponen, este, eso es para que sea térmico, que no se, con el calorón, no se, no se redita, ¿verdad? no se redita, y luego, está una, una, una garrafa como de acero inoxidable, en Monterrey, así en esa nieve, pero de limón, un verde limón, más verde que esto, muchas gracias, my friend, TQM, TQM quiere decir, tengo que madrugar, eh, este, pero me too, me too, me too, yo también TQM, mi querida, este, eh, my friend, eh, dice, no es tema, eh, espérate, pues ya me, me echaron a perder mi tema, hombre, ahí, pero bueno, ahí muy pronto la saludaremos a la señora Eugenia, y con mucho gusto le celebraremos sus cumpleaños cada año, ¿verdad? Este, y no es amenaza, eh, entonces, resulta ser que, esa nieve, ¡Este es mi Alex! ¿Cómo andas? Ya me estoy yendo, Juan, ya me estoy yendo, ya me estoy yendo, Juan, ya nomás les platico la nieve, ya me, ya me había despedido, Juan, pero vienes llegando, pero andamos al cienazo, millonazo, Juan, después de un programa muy estresante el día de hoy, porque dije, aquí se van a agarrar o algo, pero no, ay no, bendito Dios, no, eh, la nieve de garrafa, la hacían de un limón así muy verde, ¿no? Y luego le meneaban, y era como una nievecito, como hielito, ¿no? Una nieve de limón ahí, ahí, entonces, ayer, no, no es cierto, esta semana pasada, me compré una, pero no tenía, era limón blanco, era limón blanco, como que son natural, era una de sandía, de mango, de limón y de queso, y de mango, y le dije, échémele de todas, y estaban bien buenas, voy a esperar de las nieves de garrafa, a ver si oí este, ¿verdad? Dice, no puede faltar tu monólogo, ¿cuál monólogo? ¿cuál monólogo? ¿cuál monólogo, Martita? Ay, Martita, de veras, en serio, ay no, ya nos vamos, ya nos vamos, gracias, este, ay no, eh, ya nos vamos, pásenla increíble, cuídense mucho, eh, esa es la, esa les llaman nieves artesanales, no eran nieves, ahí el señor en su letrero dice nieves de garrafa, ahí dice nieves de garrafa, porque son como de hielito, así vienen con eso, yo no sé, pero ahí decía nieves de garrafa, entonces yo no, yo no sé, si el señor se llamaba garrafa o no sé, no sé, pero eran nieves de garrafa, pero bueno, ya nos vamos, eh, oigan, ya casi voy a Monterrey, ya merito voy a Monterrey, eh, de este fin de semana, en dos semanas, ahí estoy ya, así que, bueno, ya nos vamos, gracias, pásenla increíble, cuídense mucho, que tengan ustedes un gran y maravilloso día, pásenla, de lo mejor, cuídense mucho y, adiós. Chau. Gracias por ver el video.